acá estamos con Siminox en colaboración con Gianni el Cabrito miren lo que es esta espada gente esto pesa más que los dos juntos bueno acá estamos acá en la colección espectacular del amigo Siminox que es impresionante si vieron algunos vídeos míos sale la colección pero esta vez la vamos a mostrar más al detalle y con dos super estrellas Siminox y Gianni el Cabrito así que si queréis este vídeo acompañarnos con Siminox junto a Gianni el Cabrito vamos bueno arrancamos acá con este super esqueleto de Mondo explicaros un poquito de esto Dani de esta belleza pues eso tal y como has dicho es el esqueleto de Mondo es la versión exclusiva y bueno me llegó hace cuestión de un mesecito bueno pues deciros que el fotógrafo oficial Raúl Barrero estuve en la estarraco donde me firmó la caja de esqueleto y bueno aparte de como lo veis ahí expuesto este esqueleto trae consigo pues una serie de cabezas intercambiables como puede ser esta por ejemplo o también la versión vintage que ahora mismo la tengo por ahí abajo por ahí de banda si la capucha está la versión así de plástico y también la versión de tela que está aquí vale perfecto ah esa está buena en mi canal está la review de la figura tenemos esta capa que se puede poner se puede poner de la postura que quiera y aparte trae la coraza del del battle armor bien las garras del esqueleto garra diabólica la espada de esqueleto que la tenemos tres juegos más de manos intercambiables y la coraza del dragón esqueleto o dragón blaster esqueleto bien perfecto figura en daniefe la verdad que te necesito una cosita bueno este estas son las figuras basadas en el crossover que están haciendo de máster del universo junto con las tortugas ninja está donatelo he-man mutado y también tenemos al trap yao versión tour les of grace cool bien bueno la figura de donatelo y la de he-man la tuve que conseguir a través de la página web de de bigback toy store porque no hubo manera de conseguirla aquí en españa la de la de mus yao si la pude conseguir en predaking slide y nada aquí la tengo muy bien de momento estas son las tres figuras que conseguir las tres primeras estoy en búsqueda de de leonardo que es mi favorito y el mío también perfecto bueno necesito lo necesito para sí 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 tienen que estar ahí lo tenemos a esqueleto y tenemos a schrader a leonardo nuestra tortuga ninja favorita y así más que grande este playset la verdad que es una maravilla y me dijiste que lo tenés al 98% completo a falta de las pegatinas o stickers originales tengo reproducciones y también lo que me faltan son las tres actas de bandera que son verdad tres palos de plástico como quien dice entonces a falta de eso lo tengo todo todas esas figuras que están en el playset son figuras que son repetidas porque en los playset en los escenarios que voy haciendo voy seleccionando las figuras repetidas y ahí al fondo se puede ver pues la torre central con el brillo no se ve la torre central del playset de Eternia de Megaconostro ah sí ahí se ve mejor y por el fondo se puede ver se puede apreciar un poco la montaña de la serpiente versión Origins ah ahí está ahí se ve sí me falta sacar me falta hacer el unboxing de de Grey School que fíjate que lo pillé nada más salió mira lo que son esas máscaras que nos contaba de esas mejor no contamos nada ahí estuvimos abriendo alguna y bueno de lejos se parecen que están muy bien pero a la hora de verlo así más de cerca no es tanto no es tanto pero bueno en fin ahí están las máscaras bien tirando para este lado de la colección nos encontramos con el gran Scarlet Glow este es el el de Origins el de Origins acá con la montaña de serpiente que está muy pero muy currada la de Classic y ahí vemos a Skeletor bajando de las estaleras viendo a quien puede atrapar a ver si lo alcanza el amigo Claudefoot que van a ir por la por el camino este y acá pobrecita mira como la tienen capturada pobre Tila te portaste mal muy bueno el playset este de la montaña de serpiente Dani la verdad que es una maravilla y bueno la verdad que es mucho mejor que el vintage desde el punto de vista mío no sé mejor que el de Origins vintage y cualquiera claro si 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 esto es una locura es impresionante aparte los detalles que tiene son y bueno aquí ahí tenés la caja ahí se ve la caja ahí está la caja con su caja y todo hermoso bien ahí vemos al príncipe Adam en escala 1.10 sería ese si de Iron Studios que te parecen esas figuras bueno pues la verdad es que Adam está bastante bien hecho si es muy similar al que nos han presentado antes de la venta y bueno tanto Horda como Esqueletor están impresionantes otra cosa diferente ya es punto y aparte lo que hicieron con He-Man la cara de He-Man no era He-Man como suele pasar me acuerdo me acuerdo de eso si no con He-Man no sé qué pasa le deben tener bronca no sé por qué la carita no no dan con la carita esa carita no es no es la carita bueno acá nos estabas comentando algo curioso a ver si se alcanza a ver de ese pack de DVD de DVD el 30 aniversario de Master del Universo edición americana lógicamente porque aquí en España no llegó es una edición limitada está nueva no se ha usado nunca y bueno pues yo así viseando tanto por Amazon como por Wallapop este pack se vende por unos 500 euros toma ya 500 euros o sea que si Dani lo pones a la venda 500 para base pues eso parece a mí me costó en su tiempo 25 euros prácticamente así que ya ves si es rentable pues sí baja baja si es rentable trae consigo una espada dorada de Moto Classic eso perfecto bueno acá Dani que nos contas de esto pues estas son tres joyitas que tengo aquí son tres blisters españoles de Master del Universo nunca se han abierto yo los metí en esas bolsitas y dentro de estos metacrilatos para que no me cogieran polvo ni se deteriorara lo que es el cartón ni la burbuja lo que son las gomas de He-Man si vemos que está ahí está como para afuera pero claro para arreglarlo hay que abrirlo hay que abrirlo y mejor lo dejamos así si bastantes bastantes He-Man tengo repetidos como para ya sabemos de que va el He-Man este no tiene nada nuevo y mira el póster este es una locura el póster me lo regaló un amigo lo imprimió es hermoso en una copistería y me lo y me lo enmarcó y me lo trajo vamos y al lado del póster lo tenemos el amigo Hulda si este es un un custom que conseguí pues hace una pila de algo si no ni me acuerdo pero era en la época Motu Classic puede ser hace 10 años tranquilamente si no más bien que tenemos acá figuras de Rambo no más figuras de Master las figuras de Masterverse aquí como podéis ver hay algunas que si son de New Eternia y otras son de de Motu Reveration tengo que ir dividiendo porque claro no tiene nada que ver por ejemplo ese Faker que si tiene cara de He-Man si ese si no como este no 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 nada que ver ese Luis Miguel como dice el amigo Tenda y es una locura por allá atrás se puede ver de espaldas a los de a la colección que más te gusta a ti si si los encantadores es mi favorito los de Altasha los de Altasha los amigos de Tarzan Boy bueno por acá a ver si está abierto si bueno acá que tenemos aquí estaba yo poniendo las fuerzas del mal lo que pasa que bueno hay un infiltrado por allí atrás que es Batman para que no cogiera polvo lo dejé aquí aunque las vitrinas estas no están exentas de polvo claro claro y bueno está Mossman también y Bicron muy bueno tengo que ir dividiendo por secciones y tal pero necesito espacio y necesito si el infiltrado es el de Michael Keaton el de Michael Keaton bueno acá tenemos una sección majestuosa estos son los de Classic son de Classic junto con algunos de Club Grey School que también son Classic vamos como el He-Man este He-Man este He-Man es Classic lo que pasa que la cabeza es Custom yo compré este He-Man junto a un Battle Cat porque un amigo me pidió un Battle Cat y se lo conseguí de Alemania ajá y claro para compartir lo que son gastos y tal pues me quedé con este He-Man que me gustó porque tenía esta cabeza Custom que está hermoso que es al estilo Filmation claro bueno pues ahí tenemos más figuras de Masters de Universe un amigo Classic a ver que tenemos ahí el dentista de Skeletor que sale por el Clásico al dentista Amolac muy bueno esta línea la verdad que es increíble y bueno bajando más por acá tenemos ahí lo tenemos el amigo Antieternia un grande se ve mucho polvo un grande estuvo en combate estuvo en combate estuvo en combate el tipo hay que entenderlo se ha colado el polvo en esta bicicleta es lo normal este He-Man este He-Man lo conseguí barato de China entonces pues eso es el He-Man Flying Fish sí pero le quité la coraza y le puse esos complementos del King Grey School que son la capa y la pechera y se iluminan en la oscuridad y aparte le puse esa espada y escudo del New Eternal se quedó fantástico del New Adventure He-Man por allí el rey He-Man sí el rey He-Man sale por ahí atrás He-Man debe ser rey siempre sí 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 de príncipe pasó a rey aunque como pasó en en la serie de de Revolution que se lavó las manos ya no quería saber más nada con el rey te lo ofreció el tito Keldor Keldor bueno este me comentaste que era de la India sí este es un Raman de India ahí lo pone es la única figura de India que tengo y este orco me parece si mal no recuerdo es argentino me parece lo que pasa que no tiene no pone nada no pone nada pero creo si mal no recuerdo que era de Top Toys este bueno ahí estamos viendo la espada luminosa está allá allá sí con una pechera que le hice yo con silicona caliente sí y bueno pues salió como pudo como pudo y ya está la verdad que se quedó bien y ese Stratos también es Top Toys ah ese Top Toys también sí mira que lindo bien por acá tenemos un He-Man Origin firmado por Axel Jiménez el señor Axel Jiménez y detrás y detrás esqueleto firmado también firmado por él eso fue en el Carracor ahí 2024 la pasaste genial ahí sí fenomenal fue un sueño hecho realidad la verdad es que sí celebrando el 40 aniversario de Máster aquí en España junto con los amigos de Mundo Máster y también con Axel Jiménez Raúl Barrero Iván F. Silva también una fiesta pues sí una fiesta por todo impresionante la verdad bueno acá tenemos al amigo He-Man sí el que decían el mejor He-Man de todos los tiempos sí decían el He-Man definitivo el definitivo el mejor de todos es cierto eso para ti es cierto eso nunca va a haber un He-Man definitivo está muy chulo pero también hubiera podido ser mejorable sobre todo las expresiones de cara claro siempre siempre aquí están las distintas versiones de He-Man según la serie de televisión las distintas series de televisión perfecto y por acá que tenemos mi amigo el Talon Fighter es mi vehículo favorito desde chico y aquí está en su caja sin abrir aparte compré otro para abrirlo para abrirlo para abrirlo bien aquí está Pantor el Pantor uno de estos dos es el Pantor floqueado el Buttercup y Skeletor con Skrish bien aquí lo tengo puesto para que me pueda entrar bien aquí es la Muray es difícilillo de pillar es el complicado sí bien y ahí tenemos al Rotom sí por acá más figuras de Origins sí Spikor Spikor como más te guste llamarle no le digo Spikor Spikor de toda la vida como decís acá en Span exacto y ahí la tenemos a la amiga Shira de Mondo un figurón divina está la verdad es que sí y ahí con su Coul Coul el amigo inseparable sí sí jajajajajaja y bueno acá este sector son todas figuras Origins la que tienes por acá sí todo esto es Origins ah bueno aquí está esto es un complemento de Origin que hizo Habila para una convención, en la tumba de giro, con las palas, y aquí, y el Thunder Punch, que también está complicado para conseguir, encima está por las nubras. Bueno, hay más cositas acá de... Sí, la Wind Raider, el Land Shark, los guardias de palacio. Bueno, por acá tenemos la línea Classic, ¿la tenés completa esta, o no? Solo me faltan figuras de convención, y la figura de He-Man Zombie, la Slime Beat, esa me falta. Por lo demás lo tengo todo. Estas figuras son hermosas. Tiene de todo acá el amigo Daniel. ¿Esto lo hiciste vos? Sí, yo hice el escenario, lo hice, cogí también lo que es el trono de Hades, de Mid-Cloth de Saint Seiya. Y bueno, pues eso, les puse arañitas, estas que se iluminan en la oscuridad. Todo lo que es, los ladrillos esos, pues, el Forcho este blanco, el poli-span. ¿Dónde está? Y aquí igual, yo hice el trono de King Heath, me basé en una ilustración que vi por internet, y me encantó. Y entonces, pues, me basé en ello. Está muy, pero muy lindo. Por allí, por el fondo, vemos a Cobra Khan escondido. Por allí, detrás de Radloff. Ah, sí, por ahí ando. Y por allí, en el otro extremo está Blasatak, que se le ve un poquito más. Sí, ahí está. Buscando se encuentra. Y también, pues, eso, con su decoración de serpientes. Tengo más serpientes ahí, ¿eh? Para los Origins. Y bueno, ahí tenemos más Classic, la verdad que son las superfiguras y están muy bien conseguidas. Ahí, como vemos, Dani es un tipo súper completista. Dentro de este castillo está... El universo Grayskull. Por lo menos 20 figuras ahí metidas, ¿eh? Vamos a dejarlo por hoy. Fantástico, che. Ahí lo tenemos el amigo Hero. Y bueno, más abajo tenemos acá los muchachos malos. Ahí con la montaña de serpientes. Ahí están ahí un poco desprotegidos los tipos. Sí, estos son repetidos y están incompletos. Muy bueno, che. Bueno, acá nos encontramos con figuras Marvel de Spider-Man. De diferentes marcas, ¿son estas, Dani? Sí, esas son de Toy-Bee. Las figuras, la verdad que me encantan. Tienen un poco mezclados de todo acá, ¿eh? Sí, sí. Ahí están mezclados de las que son basadas en la serie de televisión de los 90 y las que posteriormente fueron sacando. Esa es la colección de Marvel Legends de Hasbro, de la línea de X-Men. Son mis favoritos de Marvel, la verdad. Estas son los buenos. Los más buenos. Ahí está Magneto. Sí, bueno, para mí Magneto es un bueno... Sí, a su manera. Sí. Además hay una parte de los cómics que llegó a ser como si fuera el profesor de los X-Men. Y ahí pues las fuerzas del mal. Los coserizadores, esos dos están repes, pero porque tengo que cambiarle la cabeza. Que tenían cabezas intercambiables. Sí. Y ya más arriba están los X-Men de la línea de Tyvee. La verdad, como te digo siempre, te felicito por tener esta hermosa televisión. Es impactante. Una cosa es verlos en video, pero otra cosa es verlos personalmente. Esto se lo juro que... La verdad que es impresionante. Flipando en un prision de goles. Bueno gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Acá el señor Bitman, careta loca, se despide. El amigo orco Siminox también se despide. Y ya en el cabrito también se despide. Les pido que si les gustó este video, dejen un hermoso like. Se suscriban si aún no lo están. Tanto al canal mío como al canal de Siminox. Dejad el like y no os olvidéis de suscribiros a los dos canales. Y por el poder... Por el poder de Greyskull. Nos vemos. Chao, chao.